Música Ya estamos de retorno, amables televidentes de Girón TV, de Chabela TV y a todos quienes nos sintonizan a través de www.alchiras.net en todo el mundo Damos la bienvenida en esta ocasión a los candidatos a concejales por la lista 35 Alianza País Tenemos al doctor Rodrigo Coronel, tenemos también a María Andrea Pesantes, a Javier Panamá a María Judit Reiván y a David Solano Vamos a dialogar con ellos y conocer cuáles son sus propuestas en caso de ser favorecidos con el voto popular el 23 de febrero Empezamos con el candidato a primer concejal, doctor Rodrigo Coronel Buenas noches, bienvenidos, la bienvenida nuevamente a todos ustedes Gracias ¿Cuáles son las propuestas que tienen ustedes como candidatos a concejales? Buenas noches mi estimado Eloy En primer lugar, buenas noches pueblo de Girón En primer lugar, quiero agradecer por el espacio que nos da para transmitir nuestras propuestas de trabajo que lo realizaremos si es con la ayuda del pueblo llegamos a la concejalía Ya José Miguel fue muy claro en todos los programas y proyectos que vamos a emprender y nosotros como concejales estaremos apoyando esos proyectos y más que todo en unidad conformaremos un equipo de trabajo que apoye legal, apoye técnicamente, apoye todas las obras ¿No es cierto? Eso vamos a realizar desde la concejalía queremos manifestar que realmente todo este tiempo que nos han dado de campaña andamos visitando a las familias, hay muchas quejas que debemos reorganizar ese municipio que debemos comportarnos como unos verdaderos ciudadanos no ponernos en contra de los proyectos que deben ser beneficiosos venga de cualquier parte que venga nos han solicitado que por favor, si ustedes llegan a hacer allá un equipo de trabajo para que realicen esas obras y en eso nos hemos comprometido apoyar porque si realmente el alcalde se siente solo no va a poder hacer nada y desunidos no podemos avanzar nuestro pueblo no puede continuar así es un clamor de la ciudadanía que cambiemos en 180 grados de esa Ahora, hay una pregunta Usted nos manifiesta el apoyo no importa de donde provenga como partido político o ideología que tenga la persona que esté en el ejercicio de las funciones pero por eso justamente el apoyo como ser no se ve como ciudadanos o es necesario solamente ser concejal como para poder ser partícipe de la vida política asistir a cuando la municipalidad convoca a reuniones poco caso se hace o nadie asiste entonces podríamos asumir que solamente como concejal se puede trabajar No, mi querido Eloy realmente no hay una motivación seria del municipio hacia la ciudadanía de demostrar el trabajo que se está emprendiendo de demostrar que se está avanzando de incentivarles para las reuniones las asambleas cantonales asambleas barriales asambleas que se parroquiales para que asistan si el pueblo la ciudadanía ve que hay obras que se está avanzando van a a continuar nos van a apoyar y van a asistir a las sesiones pero si ven que vamos a hacer unos más y no vamos a trabajar por el bien de la ciudadanía no van a asistir ¿para qué van a ir a pasar tiempo ahí? ¿no es cierto? eso es lo que está sucediendo ahora esa desmotivación esa falta de carisma de llegar a la gente con propuestas claras con propuestas que se vayan y sean viables de realizar no con engaños ya estamos muy granditos para llegar con propuestas que se vayan a engañar no lo que vamos a hacer es incentivar también a la población para que nos acompañen y todas las obras que se hagan serán tendrán un plan de concienzar antes de realizar la obra cuando se está realizando la obra y después nosotros seremos los vigilantes de esa obra ¿ustedes se acuerdan señores? le llaman para socializar una obra le llaman pero cuando ya se va a hacer entonces eso no es socializar sino eso es indicar que ya se va a hacer la obra la socialización debe ser hambre el candidato alcalde presenta un proyecto vamos a hacer esta obra muy bien en la asamblea del consejo se aprueba encantado de la vida se aprueba la obra pero en ese mismo momento también hay que socializar con la población llamar a social antes ¿para qué? para expresar su opinión ellos tendrán conocen el sistema el sitio donde se va a realizar la obra tal vez tendrán curiosidad de ver cuánto va a costar cómo se va a hacer cómo se va a pagar ¿qué vamos a...? no se falta o sea es decir un llamado con mayor o anticipado a la ejecución de algún proyecto claro lo que pasa es que realmente se dice se va a hacer la obra adocinar esta calle pero el dueño los habitantes de esa calle ni siquiera han sabido sino ya saben cuándo ya se va a ejecutar la obra debe ser antes porque muchos y eso es lo que sucede mi querido Eloy porque cuando se hace una calle después Julano y tal ha tenido que instalar el agua potable no ha habido y ya calle no evita y romperle para instalar el agua potable entonces esas cosas hay que prevenir porque la gente los que viven en ese sector saben de las necesidades saben lo que hay que hacer y se puede prevenir esas cosas y haremos una obra a largo plazo ¿no es cierto? y no en un año o dos años ya tener que estar rompiendo así vamos a ver ahora con María Andrea Pesantes que es la candidata a segundo concejal de Cantón Giron por la lista 35 María Andrea bienvenida buenas noches ¿qué opinión tiene usted del actual cuerpo edilicio del Cantón Giron y qué es algo mejor que usted haría en caso de que llegara a ser concejala? buenas noches Eloy buenas noches a los amigos televidentes a los amigos de la parroquia de la Asunción y San Gerardo respecto a su pregunta creo que lamentablemente no hay un equipo de trabajo entre los concejales y el alcalde no hay una comunicación entonces difícilmente se pueden hacer o conseguir obras nuestro compromiso como si llegamos a ser parte del consejo cantonal es trabajar en equipo apoyar al alcalde dar un cambio rotundo a lo que tienen el concepto de concejales profundizar en los temas socializar como bien dice mi compañero Rodrigo también estamos en la obligación de servir nuestro lema es trabajar con la gente y para la gente informar de las obras que queremos hacer también necesitamos que las personas se acerquen a decirnos las necesidades que tienen entonces creo que es por eso que en esta administración no ha dado buen resultado por la mala comunicación que tienen entre los concejales y el alcalde en materia de legislación que es lo que usted propondría que es lo que hace falta aquí en el cantonio como ya supo manifestar mi compañero José Miguel el la como sería el asunto del mercado la reconstrucción del mercado si bien es cierto en aquella época fue una muy buena obra pero lamentablemente no se hizo con proyección al futuro y ahora tenemos serios inconvenientes como es en el asunto de los compañeros que no pueden vender sus productos el asunto de los vehículos del estacionamiento entonces creo que eso es una obra necesaria entonces estaremos dispuestos a legislar a crear ordenanzas para que ese proyecto se dé bien gracias María Andrea también contamos con la presencia Javier Panamá candidato al tercer concejal por la lista 35 alianza país Javier bienvenido buenas noches en materia la función del de un concejal es legislar y fiscalizar en materia de fiscalización usted que propondría que es el objetivo suyo en caso de llegar a ser autoridad bueno gracias primeramente a este medio un saludo muy cordial al pueblo jironense sus parroquias comunidades y toda la población en general primeramente quisiera empezar diciendo quien es Javier Panamá Javier Panamá es una persona que trabaja en el agro de hecho soy agrónomo una persona migrante que lo he vivido en carne propia soy también un maestro estoy egresando precisamente en la en lenguaje del inglés eso es todas estas cosas todos estos logros o podría decir metas que me he propuesto han hecho me han motivado para que yo pues ahora esté participando en esto si bien es cierto respecto a su pregunta legislar para mí legislar no es lo que comúnmente se ha visto que simplemente se llega a reuniones en un cuarto de oficina o salón de cuatro paredes se hace la orden se crea esto y hasta ahí legislar legislar para mí es involucrarse es estar junto a la gente es trabajar con ellos es saber el mínimo detalle de lo que está pasando eso para mí es legislar legislar es crear la ordenanza reformularlo o lo que se haya que hacer pero dar seguimiento desde el inicio hasta el final eso para mí es legislar involucrarse con la parte interesada con toda la parte en este caso afectada saber sentir lo que ellos sienten eso es legislar en mi concepto bueno gracias me refería a la fiscalización en caso de que usted llegara a ser concejal que propone que propondría usted en la fiscalización la fiscalización estaremos pues nosotros por eso tenemos un equipo que seremos de veedores y no solo nosotros eso implica a toda la población eso implica todas las partes de ser de formar estos comités de veeduría porque no podemos ser solo nosotros ¿no? porque de pronto se malinterpretaría las cosas dice pues solo entre ellos ellos van a actuar a su conveniencia no nosotros daremos espacio a todas las partes interesadas a toda la ciudadanía a que se involucre y sean veedores y cumplan y cumplamos nosotros con este objetivo que es legislar y fiscalizar bien agradecemos a Javier Panamá tenemos un mensaje de texto que nos hacen y vamos a dar la bienvenida a María Juiz Reiván dice el mensaje buenas noches tengo una consulta a la parte técnica del municipio ¿cómo va a ser un apoyo para el pueblo? ya que la mayor parte de los que lo conforman los departamentos no son de nuestro pueblo entonces puede ser que no le den la importancia que se deba Javier Panamá tiene gente muy capaz y decidida trabajar siempre y cuando se tenga un apoyo ¿cómo va a cambiar esto? bueno muy buenas noches del hoy muchas gracias por el espacio que nos está dando respecto a su pregunta bueno yo primero por primer lugar quiero presentarme pues soy una persona una madre de familia ¿no? conozco conozco mi pueblo porque he trabajado 12 años en los CNH conozco la realidad de mi gente ¿sí? y lo que quisiera es trabajar para los jóvenes para los adultos mayores para las personas discapacitadas y para toda la gente que necesita en realidad porque en el sentido de mi pueblo pues es un pueblo prácticamente abandonado no es un pueblo antiguo ¿no? más de 160 años pero pero prácticamente es un pueblo que no tiene todos los servicios necesarios y básicos y eso sería y vamos a ver si trabajamos con todas las necesidades del pueblo sí lo que nos consultaba el mensaje es mucha gente que desconocen la realidad del cantón y que están en los diferentes departamentos ¿qué podría hacer usted como consejar si es que esta situación se presentara? buscar a la gente local buscar a la gente del pueblo mismo para que apoyen todos los proyectos del cantón que no se busque gente de fuera sino que tratemos de que haya más profesionales aquí en el cantón ¿en qué ámbito principalmente usted cree que falta elaboración de ordenanzas aquí en el cantón Jironquís lo que usted ve que no está funcionando no está marchando bien o no se está legislando en ese sentido en lo que es en lo que es la recolección de basura prácticamente es de ver las calles prácticamente solamente basura y no hay todavía el servicio completo de la recolección de basura bueno vamos a conversar ahora con David Solano él es candidato a concejal rural rural ¿verdad? bienvenido David buenas noches gracias por estar presente ¿cuál es su propuesta? ¿qué es lo que usted haría en caso de ser concejal? buenas noches del hoy un saludo también a este lindo cantón Girón a las dos parroquias San Asunción San Gerardo realmente saludar también este medio de comunicación creo que mi persona ha venido trabajando en el ámbito social con la gente hay mucha experiencia de trabajo hemos trabajado en lo que es vivienda en lo que es trabajo social con la gente de bajos recursos económicos con las madres solteras con los discapacitados hemos trabajado también con proyectos con las asociaciones y en eso tenemos mucha experiencia de sacar en adelante a nuestras parroquias a nuestras comunidades porque la necesidad es de hacer un equipo de trabajo desde la prefectura de una alcaldía con los compañeros concejales y hacer ese equipo de trabajo porque nuestro cantón se ha quedado refiriendo a otros cantones y cómo han salido en adelante tenemos envidia de ver Pucará de ver Guaraceo de ver otros sectores nuestro cantón antiguo que tiene muchos años de historia es hora que con este grupo con este equipo humano con este equipo podemos sacarle en adelante a nuestro querido cantón bien gracias ¿qué es lo que usted identifica prioritario en la asunción? en la asunción nos hace falta mucho lo que es la vialidad tenemos cuando estuve en la junta parroquial hicimos los estudios de la cuenca de la asunción lenta de asunción de San Fernando quería referirme tenemos en Villa de Verde la cuenca de San Francisco donde nuestro gobierno como trabaja y nosotros realmente hemos quedado entonces eso sería la prioridad y hemos hablado con nuestra prefecta en que se tiene que hacer este trabajo el tratado bituminoso de la asunción de San Fernando porque eso ha sido desde 10 años de propuesta que se ha tenido y no hay cumplimientos el día de hoy ¿qué es lo que está haciendo? entendemos que es solo un bacheo no más entendemos esta reformación pero no es el arreglo no se está asfaltando no se está asfaltando no las ofertas hubo creo que usted también estaba con su medio de comunicación allá también pero si usted puede bajar para ver si es que hay unos cuantos kilómetros asfaltados pero lo que vemos es solo reformar bueno la propuesta era un año y medio para la conclusión de esta carretera sí es esa oferta pero usted sabe que ya 10 años hemos esperado realmente y justamente ya se termina ya la creo que en mayo se termina todo ya el tema de terminar los puestos de las prefecturas de las juntas parroquiales y fíjese que todavía no se termina esta obra claro está para 18 meses el convenio pero vemos que a la asunción se burlan otra vez entonces nosotros queremos armar este equipo y sacarle adelante a nuestra parroquia y eso es lo que nosotros queremos como concejales si en caso el pueblo nos elige estaríamos para fiscalizar hacer este trabajo con todo el equipo de trabajo bueno gracias tenemos un mensaje de texto que nos hace ayudar a Andrés y estas a ver si nos ayudamos y una respuesta con el doctor coronel dice buenas noches para los candidatos quería saber como ciudadana qué proyectos tienen para las comunidades si los campos son abandonados y también qué proyectos tiene en el deporte manifiesta Andrés Villescas doctor buenas noches señor Villescas muchas gracias realmente nuestro compañero candidato alcalde fue muy claro en expresar lo que deseamos para el deporte completar el complejo deportivo gestionar gestionar ante los ministerios del deporte para hacerlo realidad todos los proyectos y canchas que necesitamos allá está muy olvidado realmente es una necesidad de los jóvenes que acabar con ese con esas canchas y en lo referente al agro realmente como concejales nosotros estaremos apoyando también a nuestro candidato alcalde el compañero José Miguel que ha expresado que vamos a conseguir tractores no sé haciendo uniéndonos la prefectura consejo municipal ministerio de agricultura y darlos a las comunidades porque realmente el gobierno en estos últimos cuatro años quiere que el agro se desarrolle que no que seamos productores no consumidores cuantas veces aquí en Girón de donde viene a las hortalizas de Cuenca entonces eso queremos que aquí se produzca que aquí entonces vamos a hacer todo un esfuerzo y nosotros como un equipo de concejales vamos a apoyar esos esfuerzos no es cierto vamos a facilitar para que se den esos acuerdos tal vez creando ordenanzas acuerdos que se yo y así mismo joven Eloy la fiscalización lo haremos desde el inicio desde el que se contrata la obra en cuando se está realizando y cuando se termina ¿para qué? cuando se contrata la obra para que sea con el precio justo y cuando esté en ejecución que pongan el material acordado que el tiempo sea el adecuado el que está en el contrato y el tiempo y la ejecución sea verdaderamente para largo plazo no para cuatro cinco años que vayamos a estar aquí es otra cosa que realmente nosotros queremos cambiar también que las obras que se realizan tengan un futuro un futuro ahora ustedes como movimiento como agrupación política en la presente administración han tenido dos concejales ¿cuál ha sido el apoyo de ustedes como del partido para que los ofrecimientos y para que las propuestas que hoy plantean también se lo hagan? mire mi estimado Eloy realmente si no hay un consenso si no hay un equipo si no se ponen de acuerdo entre concejales y alcalde nunca va a surgir nada bueno no es cierto es como una familia si el papá y la mamá están disgustados y los hijos por un lado van a la escuela no van al colegio así mismo allá es es una familia que debe ser unida una familia que debe trabajar por un solo objetivo nos vamos allá es para trabajar por el bien del pueblo por el bien del chico del grande de todos por igual no es cierto hay muchas necesidades ahora mismo cuando venimos de Pongo encontramos una familia realmente unos dos ancianos que me daba pena con José Miguel mire si ya tuviéramos el asilo de ancianos allá le lleváramos pobre gente no tiene ni que comer ni quien les atienda esas cosas se viven a diario y en niños abandonados entonces ¿por qué? pero necesitamos un equipo de trabajo por eso mi joven Eloy a mi pueblo le digo que sea todo todito 35 ese voto porque si si va de otro partido político o van a irme no han de trabajar bien no se ha de trabajar bien ha de haber oposición y las obras han de quedar inconclusas el rey te re re lo que pregunté al inicio me decía que hoy mientras venían del Pongo ahora si es que eso como ciudadanos siempre identificáramos no cuando estoy de candidato sino cuando como un ciudadano como identificar a todos estos y ayudáramos para que tengamos reuniones distintas si mi joven Eloy no es que me que se yo me autocalifique pero realmente si tengo ese corazón de apoyar de ayudar de ver por los demás he trabajado en el hospital y ahí se ven muchas cosas mucha pobreza muchas necesidades de la gente y eso también me ha hecho que acepte con responsabilidad esta candidatura usted sabe que es ser concejal no es ir a a sentarse a ocupar un puesto no es de mucha responsabilidad y lo he hecho con mucha humildad lo he aceptado también bien gracias al doctor no sé si alguien desea intervenir en algo más antes de cerrar este diálogo Javier si quisiera un poquito más puntualizar acerca del mensaje que el señor Illescas nos nos dijo no con respecto a lo que es lo económico nosotros como concejales impulsaremos la mesa de desarrollo que se viene dando creo que es conocimiento público no esta mesa de desarrollo se viene dando pero hay carencia hay vacíos dentro de esta mesa nosotros nosotros vamos a trabajar para que se articulen todos los ministerios públicos privados y la sociedad en general nosotros usted sabe que nosotros estamos con algunos compañeros al frente de algunas asociaciones lo cual a veces nosotros no percibimos un recurso propio del municipio para nosotros poder trabajar el emprendimiento de las comunidades de las asociaciones no es simplemente un rubro o algo que por citar un ejemplo me regalan unos 10 cuyes y allí termina eso no es el 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 trabajo debe ser integral debe involucrar muchos aspectos muchas cosas para que esto surja para que esto se emprenda tiene que ser muy amplio tiene que abarcar todo y articulado con todo como dije y nosotros trabajaremos para que esto se articule entre parroquias el cantón la provincial y la nacional que ahí estamos apuntando al buen vivir es todo en conjunto y un poquito con respecto al deporte quisiera decir a todos mis compañeros del bullying porque así es allí paso yo siempre jugando siempre hemos estado gracias a Dios toda mi vida he sido deportista y lo seré hasta cuando pueda hasta cuando Dios lo permita uno oiga nuestro proyecto es nuestro plan nuestro trabajo está enfocado en brindar un espacio digno para todos nuestros compañeros del deporte no puede ser que tengamos todos los días gente que practique el deporte el bullying especialmente junto al al mercado oiga eso pues ayuda mucho a la salud física mental de todos y tenemos un un espacio ahí que nos acomodamos con lluvia con 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 sol hay niños es tan rescatable yo veo hijos de amigos míos que juegan ahí oiga ellos allí en ese calor terrible pero tienen arman su espacio para jugar allí tendríamos que nosotros también focalizar nuestro nuestro rol como concejales de viabilizar las obras para que toda la población se beneficie y más aún si es el deporte es la producción y cuando digo producción no es solo el agro allí estamos involucrando artesanos estamos involucrando lo que es turismo entonces todo esto debe ir articulado para que nuestro pueblo surja bien agradecemos algo más de usted antes de concluir con la entrevista David si también quería también lo que vamos a trabajar en que es el aspecto de vivienda rural hemos trabajado en lo que es vivienda rural ahora vamos a trabajar en lo que es vivienda urbana entonces tenemos experiencia en eso también hace mucha falta en el cantón Girón hemos recorrido con José Miguel aquí con los compañeros aquí en el mismo cantón lo que dijo José Miguel parece que tenemos los compañeros migrantes tienen sus casitas pero la mayoría están arrendadas no ha habido un proyecto de vivienda en eso cuando estábamos en Quito en unas reuniones realmente decían los municipios no han trabajado en ese aspecto social no ha habido un municipio realmente que trabaje en este aspecto de vivienda social nosotros que queremos hacer un equipo en trabajar en lo que es la vivienda en coordinar con esta gente de bajos recursos económicos las madres solteras con los discapacitados con toda la gente en coordinar estos proyectos buscar un terreno negociar yo no sé en cualquier forma pero apoyar a la gente hacer una ciudad de todos estos compañeros como vemos en Guayaquil pero tenemos que tener un lugar donde haya agua todos los servicios básicos alcantarillados y que sea un lugar firme eso es lo que queremos trabajar y también fomentar las asambleas las asambleas los presupuestos participativos las asambleas parroquiales que ahora no queremos solo las parroquiales sino llegar a las asambleas comunales llegar lo que hace nuestro presidente de la república llegar a las comunidades y hacer la rendición de cuentas y armar esos proyectos nada más invitarles nosotros el día el día sábado vamos a estar haciendo una una caravana desde el corazón el día domingo desde el corazón de lenta a la asunción invitarles a todos los compañeros simpatizantes a participar en estos en esta en esta salida que vamos a tener y muchas gracias a usted por este medio de comunicación bueno tiene una pregunta y con esto cerramos dice buenas noches con todos soy claire del viejo solo quisiera saber si se comprometen a tomar en cuenta a los obreros y profesionales de girón sin ser precisamente del partido alianza país muchas gracias realmente nosotros estaremos contratando principalmente a la gente de girón a los profesionales de girón nuestra gente tiene que estar en primer lugar en cualquier ámbito aquí de todos los programas y proyectos que que emprendamos no importa la camiseta que lleven no importa el partido político que lleven cuando estemos de allá si necesitamos como dijo José Miguel necesitamos profesionales y utilizarlos los de aquí y y no sé si eso le satisfaga la pregunta si antes cuál es la pregunta a quién desea responder la posición que tomarían ustedes en el caso lo que le preguntaba a José Miguel de la minería a sabiendas de que el gobierno quien opina distinto es descalificado bueno nosotros con el tema de la minería nos hemos ido al terreno a recorrer a ver palpar a ciencia cierta cómo es qué es lo que está pasando si realmente va a afectar o no a nuestro cantón a nuestras aguas es la preocupación de todos los agricultores de toda la población entonces y la constitución también es clara y dice que en el caso que un tipo de explotación minera se dé y va a causar daño ecológico social contaminación del agua no se dará pero eso dice la constitución pero y cómo van a saber si es que se va o no a causar daño es que ahí están los estudios los estudios que tienen que realizarse antes durante la explotación es decir que ustedes promoverán que se haga un estudio claro nosotros como nosotros como concejales realmente no tenemos esa competencia pero si podemos armar una verduría junto al pueblo para ver que no nos hagan daño ecológico que no hagan daño a las aguas y si eso sucede seremos los primeros en estar junto al pueblo reclamando para que se rectifique para que se respete la naturaleza para que se respete los caudales de agua y en ese sentido trabajaremos unidos los concejales junto al pueblo no podemos permitir que realmente sin importar la opinión que tenga el presidente pero nuestro presidente ha dicho y ha cumplido si va a haber afecciones él no va a permitir la explotación buenas noches aquí tenemos en la línea buenas noches buenas noches soy Roma tenés acá y también tengo una pregunta acerca de de la minería me hubiera gustado hacerle una pregunta al candidato para la alcaldía pero creo que nos han limitado las preguntas hacia él pero no importa yo pienso en mi criterio que sería que él dice que puede ocupar un puesto por un año o dos años que tiene como libre pero usted sabe muy bien que un año o dos años todas las propuestas que él hace son imposibles de llegar a hacer o alcanzar todo eso y el tema acerca de la minería tenemos mucho conocimiento y para mayor ejemplo imagínese Haití y Perú como destruyeron todo ¿por qué los Estados Unidos no dejan explotar la minería? porque se acabe el mundo el país que es en la extrema pobreza después de que explota la minería el terreno llega a ser como un desierto entonces no hay prohibición no hay nada y para mí concepto es una mentira acerca de que no causa daño porque lo primero que se acerca es el agua esa es mi pregunta y eso es la respuesta en concreto gracias no se ha dicho que no va a causar daño problemas ecológicos va a haber ¿no es cierto? pero esos problemas ecológicos tienen que ser tratados a su debido tiempo recuperar la naturaleza la flora y fauna y las plantas que estén en esa región de la minería en el tema de Quimsacocha realmente son 8 mil hectáreas que han estado concesionadas ¿no es cierto? han terminado los estudios y ahora están en la fase de negociación pero de esas 8 mil hectáreas realmente en donde está localizado el mineral es en un kilómetro y medio de largo por 400 metros de ancho en el cantón Cuenca en la parroquia Baños ahí está localizado o sea y la planta de tratamiento que supieron manifestar es que va a usar un pequeño espacio nada más y eso es todo entonces si de ver que va a causar daño como les digo o este equipo de concejales estará presto a gestionar y a ver que no le cause daño al medio ambiente bien agradecer la presencia de los candidatos aconsejales por el partido Alianza País lista número 35 con esto nos despedimos de este diálogo y nosotros nos vamos inmediatamente a revisar las caricaturas de la semana de la semana y la semana a Gracias por ver el video.